Hoy en TVNotasTV Para poder casarse, Verónica Pliego tuvo que confirmarse y lo hizo en una misa comunitaria. La actriz anhela contraer matrimonio con Roberto Kelly, pero aclaró que no está embarazada. Jacqueline Andere padece desde hace un año dolores por la asiática, pero asegura que ese malestar no la jubilará. La gran actriz aseguró que de la única manera en la que la retirarán de la pantalla chica, será cuando ya no pueda caminar. Cecilia Galeano habla con su hija Valentina de sexo, drogas y alcohol. Una mamá muy liberal. La presentadora argentina tiene una relación muy cercana con la joven de 13 años, a quien tuvo con Silvio Fornaro. Debido a lo delicado de su embarazo, Marisol González no irá a Brasil. La conductora anunció que colaborará con las transmisiones desde México. La comentarista nos dijo Me duele mucho el no ir, pero no me podía arriesgar, ya que mi embarazo es de alto riesgo. Billions está desconsolada. Lamenta la muerte de un fan. La cantante trató de brindar un poco de apoyo a la familia de la joven de 15 años que perdió la lucha contra el cáncer. La conoció en el 2009, cuando la cantante invitó a la joven a compartir el escenario con ella durante un concierto. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube diagonal revista TVNotas Esto fue TVNotas TV